Bienvenidos a este canal, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos, si les gusta la información y el contenido no lo duden, suscríbanse, arrancamos con la información del día porque así es la política y el presidente se reúne con los empresarios que se han estado beneficiando en las reformas energéticas de Peña. Estuvo con el papá de Claudio X. González, con los dueños de los Cinépolis y les dejó muy claro que se van a prestar al diálogo pero va a haber ciertas cosas que no se van a mover ni un punto a la reforma. Se toca el tema de la nacionalización del dicho. Bueno, aquí vemos que políticos son más experimentados y ¿quién puede crecer? Alejandro Moreno y Marco Cortés que van en contra de la marea cuando sabe que el presidente tiene todo el apoyo del pueblo mexicano, los de la alianza federalista que ahora son nada. Por eso vimos a muchos gobernadores de la alianza, de la oposición, apoyando al presidente desde el Zócalo. Y hoy Andrés Manuel saca un video con la ahora gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, panista, ¿no? ¡Descontrol! Y también les está tirando, ¿no? La daga ya de que pues están desmoronando, tienen que hacer alianza con el presidente de sí o no, sino no los empresarios machuchones no irían. A ver, ¿qué necesita el presidente Andrés Manuel? Arrancamos con toda esta información de lo que está sucediendo y dice lo siguiente. Estamos en un momento de dar dar, porque ninguna alianza de partidos tiene los votos suficientes para modificar la constitución y al presidente le urge esta reforma. Por eso, el secretario de Gobernación, Adán Aguso, está dialogando con los partidos, con los machuchones. Es importante, pero los más acorralados son ellos, porque presumen que ganaron la Ciudad de México, pero resulta que nuevas encuestas señalan que Morena ya la recuperó. Es lo que piensa la gente. Benefician a los que menos tienen, según la gente, el PAN el 4%, el PRI 8%, pero Morena el 57%. Maneja mejor los programas sociales, Morena con un 55%, PAN con un 8%, el PRI con un 10%. Se preocupa por la gente, chequen los números, Morena con un 49%. Maneja mejor la economía, PAN con un 8%, el PRI con un 11% y Morena con un 42%. Tiene mejores candidatos ganando también la cuarta T. Tiene mejores estrategias contra el crimen organizado, Morena con un 31% y los demás ni alcanzan el 10%. Y aquí se refleja la desesperación, porque todas las mentiras van a atacar principalmente estos puntos que se han estado preguntando. Ahora, es importante porque aquí don Albino de SM Noticias le preguntó al coordinador panista de los diputados. ¿Quién señaló? Es que tenemos que negociar porque no tenemos votos nadie. Vamos a escucharlo. Amigas, amigos, un placer saludarles. Hoy estoy con el coordinador de la bancada del Partido de Acción Nacional, el diputado Juan Carlos Romero Hicks. Diputado, termina un periodo legislativo bastante agitado, bastante movido, con temas torales dentro de la agenda legislativa. Su partido ha mostrado una apertura a que la reforma, por ejemplo, a la industria eléctrica, la reforma energética, sea consensada. Su postura es muy clara. ¿Qué se puede esperar en el próximo periodo legislativo respecto a temas centrales de los cuales está pendiente el país, diputado? Porque además, para construir algunos acuerdos, no solamente va a estar la mayoría simple, se requiere la mayoría calificada. Y nadie tiene la mayoría calificada. Si somos 500, el tercio que puede resistir alguna decisión sobre la constitución o un nombramiento que requiere mayoría calificada, o el ejercicio de una acción de inconstitucionalidad, son 167. El bloque que tiene el PAN, PRI y el PRD solo, son 199 legisladores. Si a eso le añadimos los 23 que tiene Movimiento Ciudadano, suponiendo que hay coincidencia en un tema, no estoy hablando en general, sino algún tema potencial en lo particular, eso solo es suficiente para obligarnos a todos a tener altura de miras. Sí hay varias reformas constitucionales puestas por el Ejecutivo Federal. Una de ellas es la reforma energética. En este momento no hay consensos. La posición de acción nacional no es novedosa. Nosotros no coincidimos con la iniciativa presidencial. Primero, porque no tiene energías limpias. Segundo, porque no va a abaratar el precio de la energía. Y tercero, no va a fortalecer la industria eléctrica en general. Pero ya son juicios de valor que en el debate se irán dando. Está programado que habrá un parlamento abierto, que es un método de trabajo, a partir del 17 de enero y va a empezar a procesarse la iniciativa de la reforma energética. Por eso vemos que todos están peleando entre todos. El PRI amenazando a Quirino Ordaz de sacarlo de sus filas. Se aceptaba un cargo en la Cuarta Transformación. Marco Cortés encabronado con los gobernadores que fueron a apoyar al presidente, al Zócalo. La realidad es que habrá una negociación porque ningún partido tiene los votos suficientes. Aquí la cosa es qué partido va a negociar o se va a prestar con la Cuarta Transformación y con qué dirigentes se van a ir. Porque Marco Cortés del PAN o Alejandro Moreno o Dante Delgado de Movimiento Ciudadano no son los únicos importantes dentro de sus partidos. Por eso andan encabronados, por eso los vemos. Y también vemos como gobernadores dicen, ¿por qué me voy a pelear con el presidente? Si a fin de cuentas van a negociarse a fin de cuentas. Están viendo por sus intereses también dentro de cada partido. Marco Cortés se volvió a reelegir para seguir teniendo el poder de un partido que ya la gente no lo quiere. Maru Campos, a Maru Campos por ejemplo, no vamos, vámonos con esta gobernadora de Chihuahua comiendo los inigualables burritos de Villa Ahumada, Chihuahua, ¿no? Ahí con el presidente Obrador vamos a escuchar. Bueno, no vamos a provocarles celos ni sentimientos a nadie. Esto es envidia de buena. Estamos aquí, se llama El Paisán. En Villa Ahumada vamos hacia Juárez. Villa Ahumada es una estación histórica que lleva el nombre de un general que fue gobernador dos veces de Chihuahua en el porfiriato. Y está a la mitad. Pues ahí lo tienen, ¿no? Familia muy contentos. Ojo, no quiere decir que Maru Campos sea una mujer incorruptible y que vaya a ser benéfica para la Cuarta Transformación, pero es una gobernadora que ganó en su estado. El presidente no se puede pelear, las tiene que tener de aliados. ¿Qué pasó con la alianza federalista? Muy cabroncitos, muy acá, muy achichincles, pero al rato andaban llorándole al presidente Obrador. ¿Ella para qué se pelea? Ella dijo, prefiero hacer las paces con la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque tampoco es tonta. El presidente le soltó dinero porque Javier Corral le dejó destruido financieramente el estado. Ella misma lo señala incluso cómo ha recibido el apoyo del gobierno federal. Se puede trabajar, sí, pero tampoco entren con grillas, con mentiras. Trabajen y punto. Vamos a escuchar. Dije, de eso se trata la política. No de la confrontación, no de la división, sino de reunir, de reunificar, de lograr la paz y el bien común de toda la nación mexicana. Y así también, en ese mismo ánimo, fue que encontramos escucha y trabajo en equipo en otra crisis posterior. Chihuahua es el primer productor de cebolla en el país. Y como se sabe, nuestro producto fue señalado de Estados Unidos de estar contaminado de salmonellosis. Y aunque ese conflicto continúa, celebramos la rápida respuesta y apoyo que recibimos por parte del secretario de Agricultura y su equipo, que nos apoyó rápidamente para certificar la salubridad de la cebolla producida en Chihuahua por nuestros queridos productores. Y la misma experiencia tuvimos con la pronta resolución por parte de la Secretaría de Educación y su secretaria, por supuesto, con quienes logramos una gestión efectiva para que a las maestras y maestros de Chihuahua se les pagaran sus gestiones que habían esperado durante mucho tiempo. Por esto, gracias, señor presidente. Chihuahua ha sido punta de la... Comento a las mexicanas y a los mexicanos que cuando nos entregaron el Estado este se encontraba en su peor crisis financiera en la historia. Nos propusimos balancear el presupuesto al tercer año de la administración. Pues ahí lo tiene, ¿no, familia? Y aquí que también se evidencia que la Cuarta Transformación siempre estuvo dispuesta al diálogo. El presidente Obrador siempre quiso trabajar de buena fe con los gobernadores. ¿Qué es lo que pasó? Que les encanta la politiquería, que les encanta robar, que les encanta no perder los privilegios. Ahí vimos Enrique Alfado, Javier Corral, de Cordemos, Silvano Orioles, el de Tamaulipas, investigado ya todos señalados de corrupción y no trabajaron a favor del pueblo mexicano. Es preferible. Si vas a tener un gobierno, un presidente que no es de tu partido, trabaja con él. Porque vean aquí los beneficios de trabajar, que tampoco significa que no se les vaya a investigar. Porque Maru Campos, recordemos, había sido señalada de estar en las dominas de César Duarte. Pero en fin, el pueblo mexicano de Chihuahua la votó. Ahí está la información, familia. ¿Qué les pareció? El PAN, o sea, Marco Cortés y Ayos se cerraron la puerta para negociar. Alejandro Moreno, el presidente ya no va a negociar. No se quería ahí exponer con Silvano Orioles. Cambia de gobernador. Claro que ya va a Michoacán, porque nada más querían estarlo golpeteando. ¿Para qué se va a exponer el presidente? Ahí está la información, familia. Si les gustó ya lo saben, suscríbanse. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.